Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 590 post vacaciones. Bien, os sorprenderá que hoy es día 10 de julio para vosotros, pero para mí es día 25 de diciembre. Me vine a esquiar y quiero que sepáis que este vídeo lleva planeado mucho tiempo, pues como mínimo desde el día 25 de diciembre. Quería avisaros de que esta semana que me he tomado de vacaciones la necesitaba. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque llevo mucho tiempo haciendo N cosas. Por cierto, espero que os esté oyendo. Llevo mucho tiempo haciendo N cosas y siempre tengo la presión de hacer un vídeo al día, incluso a veces dos, y tenía que parar un poco. Por eso me he tomado esta semana de vacaciones, no por otra cosa. Si tú también crees que me ha venido bien esta semana de vacaciones, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, ya sé o no. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, como siempre. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.